¿Cómo fue conocerla a Leda y cuánto te influyó Leda Valladares? Mirá, a Leda el destino nos cursó por primera vez cuando yo tenía 12 años cuando ella vino a mi escuela secundaria a hacernos cantar Canto con Caja Canto con Caja Y me acuerdo que como buenos chiquilines de 12 años nos reíamos Claro Y decíamos, esta vieja está loca Claro, sí, 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 qué aburrido Esa es la sensación Pero yo creo que eso fue un momento como, fue un indicador de cosas por venir Y viste que suele pasar que en esos momentos guardás la foto Claro Y yo la foto la tengo La registraste, claro Tengo la foto de estar en el patio de la escuela en San Justo cantando con Leda Muerto de risa, pero cantando con Leda Claro, cantando con Leda Y corte a... Al otro encuentro Los 27, 28 años, 1987 Leda nos convoca a músicos de folclor popular A cantores vallistas de los valles calchaquíes A los cultores que vienen de la tradición de ese canto Y a cantantes de rock Cosa sorprendente Claro Para todos los involucrados Que por qué cantantes de rock Y cuando le preguntan a Leda por qué los cantantes de rock Ella dijo Los cantantes de rock cantan una música que viene de los spirituals Claro Es música afro norteamericana Y es música que viene del canto de la entraña Es una música profunda y desgarrada Los blues cantan las tristezas del hombre Y cantan las cosas más esenciales del hombre Y esta música, el canto nativo americano Registra esa misma emoción Expresa esa misma emoción y viene del mismo lugar Y yo creo que no se equivocó ni un poquito Y para mí ese concepto de ella Fue absolutamente revelador Me cambió la manera de entender la música Me cambió la manera de interpretar la música De componer Y fundamentalmente de cantar A partir de ahí pasé a cantar desde otro lugar Completamente desde otro lugar ¿De qué lugar? Desde un lugar No decorativo, por así decirlo De un lugar no esteticista Desde un lugar Más verdadero Más auténtico Y más desgarrado Cuando cantás Vos podés estar cantando una cosa que sea Chiquitita en intención Que sea Que no tenga ninguna pretensión De ser ninguna gran temática Pero de todas maneras Tiene que estar toda tu vida puesta ahí Eso me parece que es lo que enseña El canto ancestral o el canto cósmico Como lo llama Leda Tan sabiamente Claro Porque ahí está puesto Tu ser en el mundo Cantante Tu ser en el mundo que canta Claro Lo que hablábamos al principio Ahí está De tu lugar Exactamente Ahí estás expresando Tu camino Y la cremallera esa Que te lleva a través de tu propia historia personal Que es un tramito de la historia de todos Claro Y eso está inserto en ese mismo lugar Que es en esta corriente que transitamos todos Y cuando vos conectas con ese lugar Conectas con el camino de todos Claro Los de antes Los de ahora Que vendrán Tuve el fin era más Yo tuve más era el fin Lo que yo quise encontrar Estaba atrás y no aquí Desde las sombras nobilas Sombras y nobilu ¿Qué es a solas con el mundo? ¿Cómo es? Es un intento de conectar con la cremallera Es algo de la música que a vos te gusta ¿No? Un poco una reunir la música que te gusta cantar Y que admirás de alguna manera Sí Son todas canciones Favoritas Que fueron Fueron incluidas por mí En el show unipersonal que hago Porque hago dos formatos Simultáneamente Toco con mi banda Que es un quinteto ahora Y hago shows unipersonales también Y en estos últimos meses Quise incluir un montón de canciones Que hacía tiempo que no cantaba O cosas que había hecho para proyectos especiales Duos con otros artistas Claro Y resultó que la gente me empezó a escribir Preguntándome en qué disco mío estaban estas canciones Claro Y ahí vi que no las había grabado yo Claro O por lo menos no las había publicado En discos míos Sino que muchas de ellas estaban Dispersas Dispersas en discos de otros Claro En cien discos En cien discos por ahí Y me pareció que era una linda idea Grabarlas en vivo Y publicar un disco Donde estuvieran todas juntas Y el título El título se me presentó solito Una noche larga De una vida corta Pero no me importa Basta poderte ayudar Y son tantas marcas Que ya forman parte Del que soy ahora Pero no pienso aflojar Yo estaré en el faro De los ahogados Te estaré esperando No vayas a demorar Es un poco así, estás a solas con el mundo Cuando te pones a cantar, digamos O cuando te pones a componer ¿Cuáles son los momentos de a solas con el mundo? Bueno, fíjate que el título Es una mención a esas dos cosas Y una reflexión sobre cuánto se parecen El trabajo del autor Es un trabajo solitario Y es algo que generalmente ocurre En momentos de estar muy conectado con tu interioridad A la mayoría de los autores nos da porque sea la noche Porque es un momento donde le baja el ruido Claro, seguro El de afuera y el de adentro Y eso propicia la conexión Y el trabajo del intérprete es el poner esas canciones Que surgieron de esos momentos de interioridad tan fuertes De ponerlos sobre el escenario Y vos le estás poniendo el cuerpo Estás haciendo carne Esos momentos de interioridad Y los estás saliendo a defender Como se dice en la música usualmente Ante la mirada de todo el mundo A la vez la gente está siendo partícipe y cómplice Claro Y ayuda a que eso ocurra Y son los que completan el ciclo Pero al mismo tiempo es una especie de mirada Indiscreta, si se quiere Porque es como un espiar Claro, tu intimidad, tu sentimiento Esa cosa tan íntima en la cual vos estás conectando con algo tan propio Y con algo que el autor compuso Anda a saber en qué momento Seguro En alguna habitación de hotel o en algún lugar de por ahí Y esto va a ser el 11 de junio en el Coliseo, ¿no? Exacto, lo voy a estar presentando Es un poco a modo de cierre de gira Porque ya lo hemos venido tocando en más de 50 ciudades por todas partes Bueno, allí estaremos Muchísimas gracias, Pedro, por venir Ha sido un placer Gracias Gracias, Pedro Gracias Gracias, Pedro Gracias, Pedro